El nido de tu vida Vamos, un parea Pero en cuanto conseguí mi primer contrato indefinido en el peor trabajo del mundo me decidí a firmar Y la verdad, acabé satisfecho Ya tengo donde caerme muerto Aunque esto acababa de empezar Sofás rojo pasión, 600 euros Mesita de salón, 9,90 Lámpara de pie, gratis Regalo de mi prima Paquita Cuatro espejos de entrada, 10 euros todos juntos Baldas con libros, sin libros, 36 euros Con libros incalculable Cuadros de autores famosos, imitación Of course, 10 euros each Adornos varios a precios de risa Igual que la cocina, los armarios y las cortinas de baño Imprescindibles para una vida sin hongos Estaba más que satisfecho Ikea es infinita ¿Pero quién coño eres tú? ¿Qué coño haces aquí? Disculpen la intromisión Mi nombre es Enrique Fernández Bárcenas Soy el emisario del banco ¿Qué? Bueno, bueno, bueno Tranquilécese, señor... Orrilla Gavitia Vaya nombrecito, ¿no? ¿Qué coño tiene usted contra mi nombre? Está usted en mi casa Una propiedad privada Alárguese Bueno, bueno, bueno Tranquilécese que yo le hago las buenas, ¿eh? Como usted muy bien ha dicho Esto es una propiedad privada Privada de mi banco Banco del que usted es deudor Eso significa que usted me dé dinero a mí A mi banco, a mi jefe A quien usted quiera Tenemos que vivir juntos aquí Los próximos 40 años Vamos a hacerlo más ameno, ¿no? Está usted de broma, amigo Que no, no Que este es mi trabajo Si no mal recuerdo Usted tiene aquí dos habitaciones Es parte de su segunda hipoteca, ¿no? ¿Perdona? Pregunta por ahí Estamos todos igual Si quieres casarte Tener hijos Hacer esas cosas que hace la gente Recuerda años de hipoteca Y yo en cuanto termine Yo mi día Está usted loco, amigo Amigo mío Bienvenido al mundo de las hipotecas La verdad es que convivir con una hipoteca No es nada fácil Aunque al final Se te hace un tanto raro No estar junto a él Por eso cuando salía de trabajar Me apresuraba a llegar a mi hogar Y ver que me deparaba mi hipoteca A veces cocinaba él y fregaba yo Fregaba él, cocinaba yo Alquilábamos películas Veíamos partidos de fútbol Sin embargo Otras veces Era un tanto molesto Pues es difícil Mirar contigo aquí en casa La verdad es que hay muy pocas chicas Que quieran compartirte Eso no es problema mío, tío Es problema tuyo Búscate tu trabajo Adelanta pagos de la hipoteca Me jubila mente de tiempo Sí, ya lo sé Pero el día tiene 24 horas 8 curras 8 duermes Los colegas Mi vieja Las tías Joder, que soy joven ¿Qué me dices de mí, tío? Cuando tú estás trabajando Yo estoy haciendo la casa Y solo cuando vienes a casa Podemos salir un poco por ahí Mi vida depende de ti, amigo ¿Y cuánto tiempo llevas sin... Bueno, ya sabes ¿Sin qué? ¿Sin coitar? Sí, bueno Pues... ¿Cuánto llevo aquí? ¿Dos meses? O sea, eso sumaré Un par de años Desde que me dejó mis novias Joder ¿Y qué tienes tú en la vida? Eh, para un momento Que yo tengo mi casa Mi coche Y gracias a ti Estoy pagando la hipoteca poco a poco ¡Coño! Buenas tardes Soy Ivano Riggio Aventia Y soy su hipoteca Música ¡Suscríbete al canal! Volveré a Cuba, descubriré quién fue mi liderazgo padre. Me casaré, volveré, me casaré contigo. ¿Sabes por qué? Porque está el obvio.